No te metas con Jesús Cuevas, Jesús Cuevas es el papá de Mauricio Cuevas, que es el dueño del CST, es un hombre peligroso, además de acosador, es malo. En los últimos meses, jamás me habían amenazado en toda mi vida, este año llevo tres diferentes tipos de amenazas. Hacía uso de su poder, se acercaba a ciertas alumnas para ofrecerles becas, y si se sabía, el señor lo hacía a cambio de favores. Cuando vemos una injusticia, no callarla y llegar al fondo. Vaya, esto se está volviendo cada vez más intenso. Jesús Cuevas, padre del empresario Mauricio Cuevas acusado de grooming. Guau, es increíble. En redes sociales trascendieron señalamientos en contra de este señor, porque supuestamente pedía favores sexuales, a cambio de facilidades académicas. Todo esto lo analizaremos detenidamente en el Muro de la Fama. El caso Paulina Florencia y Mauricio Cuevas continúa dividiendo opiniones en redes sociales. Después de que el empresario fue acusado de cometer grooming por comenzar su romance con la influencer cuando ella tenía alrededor de 14 años, y él rondaba por los 25, trascendieron nuevos señalamientos, pero no en su contra, sino en contra de su padre, Jesús Cuevas. ¿Quién es Jesús Cuevas Sánchez? Corría, simplemente se sabía, se comentaba, que Mauricio andaba con una menor de edad. Se trata nada más ni nada menos que del director general del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, SEC, ubicado en el Pedregal, de la Ciudad de México. De acuerdo con una entrevista que concedió para el canal oficial de dicha institución educativa, durante su carrera profesional se ha desempeñado como publicista, catedrático, director de relaciones públicas, de cuentas de Playboy, entre muchas otras cosas. Por otro lado, todo comenzó cuando Marifer Centeno, expuso varios análisis de lenguaje corporal sobre Paulina Florencia y Mauricio Cuevas, Marfer Centeno reapareció en sus redes sociales para informar que recibió intimidaciones. No se refería al tema alumnas o ciertas profesoras, la entrada con él era inmediato, inmediato, no había film. La grafóloga no reveló quiénes fueron las personas que la amenazaron, pero se mantuvo firme en su postura sobre el caso de grooming. Estoy recibiendo mensajes extraños porque hice el video del tag de las hermanas, de Paul Florencia, que considero que es importante que se revise. Me parece que es grave, que están diciendo que la hermana de la influencer de 8 años le coqueteaba al de 30, me parece que es inadmisible, dijo. La semana pasada, Marifer Centeno estaba realmente enfadada porque le estaban bajando videos y tratando de amedrentarla para que no hablara más del tema. Marifer no es de las personas que se calla fácilmente, es alguien decidida y con convicciones fuertes. En su video sobre grafología y textos, mencionó que estaba recibiendo varias amenazas, una de ellas decía, Sabemos quién eres, tu hermana estudia en tal lugar, tus hermanos ya empiezan a salir. Solo bájale, Mauricio Cuevas tiene muchas influencias. Por tu bien, cállate, eso es una amenaza, sin duda. Además, le dejaron historias diciéndole que no se metiera con Jesús Cuevas, el papá de Mauricio Cuevas, dueño del SEC, que es peligroso y acosador, cuidado. Le estaban dejando mensajes realmente desagradables. A pesar de las amenazas, ella continuó con el programa y expuso cosas bastante fuertes, como que Jesús Cuevas baja las notas a las alumnas y luego las invita a su oficina para una evaluación privada. ¡Guau! ¡Qué valiente! No se amedrenta y también mencionó que a ella se le acercaron varias chicas para contarle sus amargas experiencias con Jesús Cuevas. Pero eso no es todo, Silvana, quien también fue bloqueada, está siendo callada y amenazada, increíble. ¿Qué está pasando realmente? La grafóloga aseguró que su única intención al exponer sus análisis de lenguaje corporal es acercarse a la verdad y seguirá haciéndolo pese al disgusto que pueda ocasionar en los protagonistas de las historias. Creo que la única explicación y la única lógica de tener un micrófono es defender lo que es justo. Para variar si no digo lo que les gusta a los involucrados soy muy mala y me tengo que callar. Pues lo siento muchísimo, pero yo no estoy aquí para complacer a los famosos, yo estoy aquí para acercarme a la verdad. Soy perito de verdad, continuó. ¿Qué dijo Marifer Centeno sobre el polémico video de Paulina Florencia y sus hermanas? La colaboradora de, hoy, se sumó al tema de conversación del momento, con un análisis del lenguaje corporal de Paulina Florencia y sus hermanas, en un video donde las tres se sinceraron sobre su relación con Mauricio Cuevas, actual esposo de la influencer que fue señalado de grooming. Para ello, retomó el fragmento de la charla donde Paulina y María José señalaron a su hermana menor, como, la responsable de coquetearle, al empresario cuando tenía ocho años de edad y él rondaba por los treinta. Marifer aseguró que la responsabilidad es del adulto mayor, no del niño. Asimismo, analizó una fotografía de aquella época, donde aparece Monserrat abrazada de Mauricio Cuevas. En el video, Marifer Centeno reveló el testimonio de un antiguo profesor de la universidad que cuenta cosas bastante impactantes. El profesor dijo, a mí me invitan, es a través de servicios escolares, y poco a poco fui conociendo el ambiente universitario y la atmósfera con los profesores. Este mismo ambiente me llevó a la leyenda urbana del director, el señor Jesús Cuevas. Jesús Cuevas ocasionalmente estaba presente en la universidad. A veces lo veías, a veces no, pero como profesor, y sobre todo, como hombre, acercarse a él tenía sus desafíos, todo esto me llamó mucho la atención. Dijo el profesor. Marifer le pregunta si cualquier chica podía acceder a él, y el profesor responde afirmativamente. Pero como profesor, y en mi caso personal, teníamos que pasar varios filtros para tener una plática con él. Luego descubrí que el señor hacía uso de su poder desde su posición para acercarse a ciertas alumnas, ofreciéndoles beneficios para pasar de manera tranquila sus clases a cambio de favores sexuales, un tema muy delicado y preocupante. Marifer indaga sobre la relación entre Jesús Cuevas y Mauricio Cuevas, esposo de Paulina Florencia. El profesor confirma que Mauricio tiene una posición de poder difícil dentro de la universidad debido a que su padre es el director, y al mismo tiempo, la novia de Jesús es la directora de la escuela de corte, confección y moda. Una lucha constante de poder en la universidad, que se ve desde cualquier perspectiva como un gran negocio. Marifer interroga acerca del periodo en que ocurrieron esos eventos, y el profesor responde detallando, te estoy hablando de hace unos 8 o 9 años, o tal vez 9, 10 años. Luego, Jerry, encuentro relevante hacerte una pregunta, ¿tenías conocimiento sobre el asunto de Paul Florencia, o te refieres a otra persona menor de edad? Jerry responde expresando claramente, el nombre de ella no se mencionaba, simplemente se sabía y se comentaba que Mauricio andaba con una menor de edad. Pero sí algo te puedo decir, que eso fue hace más de 10 años. Aunque dejé de dar clases ahí en esa universidad hace bastante tiempo. Sin embargo, el profesor no profundizó en detalles ni aseguró haber sido testigo de agresiones en contra de algunas mujeres que acuden a dicha universidad. No obstante, mencionó que en ese mismo lugar trabajan Paulina Florencia y Mauricio Cuevas. ¿Qué intensa esta situación allí ustedes ya escucharon? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.